hola a todos hoy voy a mostrar un router router nebula 3000 plus y que puedes usar como repetidores de señal y como un router común digamos para casa normalmente para alguna oficina pequeña bastante normal router tiene bastante normal velocidad de 300 no es última generación pero tampoco no es lento 300 mb por segundo es transmisión de wifi tiene cinco años de garantía creo que cinco años es tres años tres años de garantía con extensión de dos años si alguien quiere no voy a mostrar esto router porque no es carro digamos y mucha gente puede ser que compra para su casa para usar en casa y voy a mostrar cómo configurar primeros configuraciones básicos digamos para usar en su casa primero vamos a ver que viene en completo abrimos esta cajita vemos que tiene adentro como viene y voy a explicar configuraciones básicas para digamos para un uso común en su casa como un router que quieres tener para usar varias computadoras más teléfonos o algo por wi-fi primero de todo abrimos para ver cómo está es así viene en esta caja manuales en esto manuales que sirve siempre ver porque después explico cómo para qué pero hay que ver qué número tiene de ip cuando vas a configurar y vas a ver qué número tiene y buscar donde dice contraseña para entrar porque muchas veces por general viene como contraseña primaria es admin admin por eso es más que más que más que importa para nosotros para configurar bueno tenemos explicaciones cómo configurar si alguien quiere leer por favor tenemos router no es grande es así tiene tres antenas se puede mover por ahí por acá todo lo que quiere tenemos entradas acá dice van es entrada de internet que va desde el modem y después tenemos tres salida un dos tres tres salida que va para computadoras puede usar cualquiera es da lo mismo puedes usar para tres computadoras o puedes usar para una computadora en cualquiera esta salida y después por antena tenemos wifi o puede ir algún switch para agrandar para agrandar más computadoras tenemos un cable con fichas por general esto cable chiquito por eso va entre router y modem después de computadora más largo cable y tenemos fuente para alimentación entonces para conectar 220 ahí está todo bueno vamos a configurar primero de todos porque después voy a mostrar desde computadoras ya tenemos que conectar desde modem desde modem por acá cable ahí viene desde modem donde va a internet a este puerto y después cualquiera de estos tres va a su computadora recomiendo también cuando conectas por primera vez tu router apagar modem y después dar electricidad al modem y al router para que modem también toma mac desde router bien vamos a configurar ahora ya por computadora vamos a ver cómo configuramos configuraciones básicas de estos routers bien ya conecte a digamos router con cables como yo explicaba uno para internet y otro para tener en computadora y vamos a configurar entonces abrimos cualquier navegador que les gusta yo uso chrome google chrome y vamos a poner en línea donde ponemos direcciones para navegar ponemos número 192.168.0.1 es número que está figurado ahí en manual de router acá primera vez ponemos login password ponemos admin y entramos aparece mira muy fácil por ahora por ahora aparece conexión a internet powerpoint si usted usa digamos internet por teléfono si es dynamic IP es mayoría de las gentes usa dynamic IP static IP muy poco gente usa porque es más profesional digamos servicio ponemos dynamic IP acá me propone elegir por ejemplo un nombre de wifi y un pasaporte voy a poner por ahora cualquiera por ejemplo dacros es nombre de red de wifi y una contraseña 1 2 3 4 5 6 usted elige todo que quiere dice hasta 8 caracteres entonces 7 8 ahí está no no te vas a poner esta contraseña es una muestra nada más ponemos ok dice que ya guardó bueno ahí entramos con esto internet conexión por ahora no está conectado internet searching vemos error ok voy a apagar modem y voy a reiniciar modem como yo dije que primero tengo que apagar y reiniciar modem para que toma bien router y vemos como va desconecte electricidad del modem conecto otra vez y espero hasta que modem arranca bueno reiniciar modem y ya empezó dice que ya dice que está navegando por internet ya empezó recibir señales de internet entonces ahí esto que yo dije que hay que reiniciar modem también internet searching que tenemos acá podemos cambiar como del principio no que internet entra acá podemos cambiar seguridad seguridad de nuestra wifi todo pero ya pusimos del principio que es red tal y contraseña tal pero si quiere siempre puede entrar y otra vez cambiar es de principio digamos todo que necesita bueno acá podemos ver quién está navegando qué direcciones tiene toda su red y bloquear algunas acá vamos a repetidora por ejemplo pero es otra cosa ya para usar como repetidora puede desde esta parte configurar repetidora algunos control de acceso que puede configurar cuánto va a durar en qué guía cerrar internet en qué guía dar internet y todo esto en advanced en advanced tenemos también algunas configuraciones de router que por ahora es más profesional digamos es la para redes y quien tiene servidores y todo esto para casa no hace falta acá tocar nada en administración yo solo recomiendo siempre cambiar por ejemplo acá dejar todo esto y cambiar solo por ejemplo horas que para argentina va a estar buenos aires por acá y yo recomiendo también cambiar contraseña para configuración de router no dejar admin por ejemplo por ejemplo poner acá admin y acá nuevo pasaporte nueva contraseña y acá nueva contraseña repetir y poner ok entonces con esto va a cambiarse contraseña para entrar y reconfigurar router también también recomiendo esta contraseña para no olvidar escribir en papel direcciones 192 168 0.1 y nueva contraseña y pegar abajo de router porque mucha gente después con tiempo se olvida y si tiene que restaurar algo no sabe entrar en su router porque puso contraseña si puedes reconfigurar otra vez bajar al estado de fábrica todo buenísimo pero más fácil pegar con una cinta o un papelito con contraseña y nada más bueno creo que ayude a que puede configurar solo su router si compra este router y viste puede entrar en internet usar chao y hasta el próximo vídeo